Saludos amigos de Diver Instructor. Estamos en un nuevo vídeo en el cual os vamos a presentar otra de las maniobras que realizamos habitualmente en los cursos de búsqueda y recuperación y Stress and Rescue. Se trata de la búsqueda circular. Esta es una maniobra que realizamos habitualmente en espacios donde ya suponemos de que vamos a encontrar el objeto o aquello que estamos buscando, ya sea un objeto, ya sea alguna investigación científica. Se trata de ir pegando vueltas alrededor de un fondeo y cada vez vamos ampliando el radio de acción. De manera que estamos peinando intensivamente la zona de búsqueda. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.